Vamos caminando de la mano del pueblo Recorriendo toda esta hermosa tierra Siempre cercanos a la gente Escuchando lo que siente La fuerza del movimiento es la unidad Claro que se puede hacer en grande Consolidar la transformación Dialogando con el pueblo Luchando por sus derechos Apoyando la mejor opción En todo México late la esperanza En todo México se respira amor Porque todo ese amor con amor se paga Porque el pueblo es el corazón De la transformación Claro que se puede hacer en grande Consolidar la transformación Es tiempo de las mujeres Hemos visto resultados Ya no hay duda Claudia es la mejor opción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video